Dale vida a los años, con color a tu vida, ser la estrella que guía mis pasos a la libertad. Muy buenos días a todo el Perú. Bienvenidos a Dale Vida a los años. Hoy iniciamos la programación realmente vestidos de fiesta. Así es, porque estamos a cortos días de cumplir 193 años de nuestra independencia. Un mes donde todos nos vestimos de blanco y rojo. Ahora sí nos vamos a los titulares. Hoy en Dale Vida a los años, en nuestra secuencia a mi amigo el doctor, la doctora Laura Castillo conversa con el presidente de Neumología, el doctor Oscar Galloso, para informarnos sobre las afecciones respiratorias. Además, a propósito del Día Mundial de la Población, hablaremos sobre la inversión de la pirámide poblacional del Perú, en una entrevista exclusiva con el congresista Yehude Simons. Y para finalizar, encanto con sabor peruano. Adela García nos cuenta un poco más sobre el caucao, plato criollo que deleita a más de uno. Hoy viernes 11 de julio del 2014, ya está al aire, dale vida a los años. Nos encontramos en mi amigo el doctor, y hoy con un tema muy importante. Ya estamos en pleno invierno, ya hay que tomar medidas preventivas, y conocer sobre las enfermedades respiratorias, sobre todo las infecciosas. Así que para comentar y conocer sobre este tema, hoy hemos invitado al presidente de la Sociedad Peruana de Neumología, al doctor Oscar Galloso. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muy amable. Encantado de estar con ustedes y a la orden para absorber todas las consultas que sean necesarias. Bueno, las infecciones, como tú muy bien lo has mencionado, son causadas por un agente biológico, que puede ser un virus o puede ser una bacteria, y este virus y esta bacteria primero tiene que transmitirse. Entonces, suponte que yo en este momento sea portador o esté enfermo del virus, entonces, al momento que yo toso, al momento que yo respiro, al momento que toco mis secreciones y tienen contacto con tus mucosas o con tu mano, y que después tu mano va a tener contacto con tus mucosas, va a permitir un contagio. Una vez que se produce el contagio, comienza a haber un juego entre tus defensas y el agente infeccioso. Cuando el agente infeccioso es lo suficientemente fuerte, o cuando las defensas no son capaces de controlar al agente infeccioso, es de que se comienzan a presentar los signos y los síntomas que corresponden a una infección respiratoria. La población más frágil y más vulnerable son los niños y los adultos mayores. Claro. ¿Cómo es realmente darnos cuenta que ese resfrio común, como pensamos, no es tal cual, sino que está siendo ya realmente una infección respiratoria? Lo que tenemos que tener claro es de que los extremos de la vida, mayor de 60 años y menor de 10 años, son los que van a enfermar de manera más grave. ¿Pero por qué razón? Porque el niño cuando nace no tiene sus defensas completas, y las va desarrollando, y solo cuando tiene 10 años va a tener sus defensas listas para poder enfrentarse a cualquier infección. Entonces, antes de los 10 años, el niño todavía tiene un sistema inmunológico poco maduro. Entonces, eso hace de que no pueda responder con mucha solvencia frente a las infecciones. Igual ocurre con las personas mayores. A partir de los 45 años, se comienza a producir un fenómeno que se conoce con el nombre de inmunosenesencia. Eso significa de que nuestro sistema inmunológico, igual que cualquier máquina, va envejeciendo y ya no funciona tan eficientemente como antes. Y eso es mucho más marcado a partir de los 60 años. Por eso es de que a partir de los 60 años, comienzan a tener infecciones más graves y comienzan a ser afectados por los gérmenes que nos afectaron de niños. El hemófilos influenza, por ejemplo, es uno de los gérmenes que es frecuente en niños y que es frecuente en viejitos. ¿Es básicamente por la humedad que tenemos en Lima? Hay una incidencia, una prevalencia que tiende a ser mayor en Lima de asma bronquial. Pero eso no significa que en el resto de las ciudades del Perú no lo haya. Los factores pueden ser diferentes. Por ejemplo, en el norte tienen el tema de la caña. Cada vez que queman la caña, cada vez que hacen la zafra de la caña, los alérgicos la pasan mal. ¿Afecta el pulmón? De todas maneras. En la selva también van a haber otros factores como los cambios en la estación que van a traer pólenes nuevos, animalitos nuevos. Entonces sí van a haber características de cada lugar, pero en general Perú es un país que tiene mucha cantidad de pacientes con características de asma. ¿Y en la sierra, doctor? Es poco, es menos, pero no deja de haber. O sea, sí hay un porcentaje menor, llegamos al 2%, 1.5% en algunas ciudades, pero se sigue teniendo una prevalencia importante en personas adultas en la sierra. Yo le rogaría a la población de que no se automediquen. Ese es un punto importante. O sea, el antibiótico debe de ser recomendado e indicado por un profesional de la salud, médico. Único y exclusivamente. Exacto. Porque si no va a irse hacia la autoadministración de fármacos y hacia la generación de resistencia, que es muy mala para la población en general. La consulta médica en casos de infección respiratoria es fundamental en un porcentaje de pacientes que no pasa el 20%. La mayoría de las infecciones se van a autolimitar, pero va a haber un 20% de infecciones que son las que habíamos estado hablando, que son las que necesitan de todas maneras la intervención del especialista para poder llegar a buen puerto. Todos los años en Lima van a haber estas infecciones. Estas infecciones ya no son epidémicas. Antes se hablaba de epidemia. La epidemia es de que ocurre una vez, se va y ya nunca más vuelve. No, estas ya son infecciones que han llegado al país y se han quedado. Y van a estar dando vueltas en la población. Entonces, ¿quiénes se van a enfermar? Los que no han tenido nunca enfermedad previamente por el virus y los que no se han vacunado. Doctor Rayoso, nuevamente muchas gracias y con el compromiso que nos siga visitando y poder informar a los televidentes sobre la importancia que es cuidar nuestra salud, sobre todo en invierno, para poder mitigar las infecciones respiratorias. Y algo muy importante, no automedicarse. Nos estamos regresando en unos segundos. Chau, chau. Cada 11 de junio se conmemora el Día Mundial de la Población. Es así que justamente se trata de que cada país tome conciencia sobre sus cambios demográficos. Aquí en Perú estamos viviendo el crecimiento acelerado de las personas mayores a 60 años. Para conversar con este tema, el día de hoy estamos visitando al congresista Diego de Simo, quien agradecemos que nos haya tenido. No, gracias a ti y a tu equipo por llegar a la casa del pueblo que es el Congreso para tratar de un tema que es tan importante. Estamos hablando de personas adultas, personas de la tercera edad, que de una u otra manera, no solamente el Estado, sino la propia familia, se olvida de lo que significan. Efectivamente, es muy cierto, como comentábamos, son visibles a la vista, se podría decir, pero más no el sentimiento en el corazón. Sí, eso es lo grave, ¿no? El principito Sainz Puri decía que hay que mirar con el corazón, ¿no? Y no lo miramos con el corazón. Pero no se puede generalizar, pero evidentemente hay miles de casos. Estamos hablando de una población de casi 2 millones 890 mil personas. 3 millones de personas mayores de 60 años. Recordando que el 80% de estos casi 3 millones de personas son adultos mayores autovalentes, adultos mayores que aún pueden aportar mucho, no solo para la familia, sino también para el país. Pero que sin embargo se les está truncando esa posibilidad. Y que representan el 9.8% de la población, ¿no? Que es poco, ahora es poco, antes era nada. Es cierto, el promedio de vida se va incrementando gracias a la salud, gracias a los mejores niveles de higiene que existen. Todo eso se ha mejorado, pero lo que no ha mejorado es el nivel de cariño y el amor, ¿no? A veces los jóvenes y a veces adultos de mediana edad piensan que nunca van a llegar a ser adultos de mayor edad, ¿no? Y entonces en este país, en mi país, en nuestro país, una persona que tiene 40 o 50 años ya la dan como vieja, no le dan oportunidad de trabajo. Y te puedes imaginar una persona que tiene 60, 65, 70 años, simplemente la enterramos en vida. Las opciones son cero. ¿Opciones laborales para ellos son cero? Son cero, a pesar que existe esta ley, la 28.803, ¿no es cierto?, que se dio durante la época del presidente Toledo y que habla, pues, una serie de principios, una serie de deberes del Estado, una serie de derechos, pero en la práctica no se cumplen. Pero eso ya es problema de la conciencia que tiene cada hombre y cada mujer y cada responsable del ministerio correspondiente. Dentro de ese ley, por ejemplo, hay una muy importante, uno de los tantos artículos, que dice justamente que los gobiernos locales deben de incentivar a crear microempresas. Creo que eso sería, si se cumpliera, sería una excelente alternativa para brindarle recursos a esta persona y que a la vez puedan seguir aportando sus conocimientos gracias a sus años de experiencia. Claro, lo que pasa es que tendríamos nosotros que sancionar a alcaldes, a gobernantes regionales y autoridades competentes que no cumplan con la ley. Pero, como la persona de tercera edad es una persona que no les interesa a casi nadie el Estado, entonces, simplemente hay problemas de otro tipo que le dan prioridad número uno, sin darse cuenta que están ofendiendo justamente a estas personas que pueden ser sus padres o sus abuelos. Amigos, realmente con esta reflexión que debemos de tomar muy en claro, cada una de las palabras del congresista Jeude Simón. Los estamos dejando y nosotros regresamos en unos segundos. Amigos, sabemos que nuestra culinaria es maravillosa, exquisita, pero, ¿cuáles son sus orígenes? Hoy hablaremos del caucao. Este plato viene a convertirse en parte de nuestra delicia peruana, básicamente cuando llegan los afroperuanos. Los españoles en aquella época utilizaban en su dieta diaria la carne de res y de otros animales, entonces, eran todos los, las vísceras, la panza, el corazón, el hígado, los riñones que ellos desechaban no la comían. Entonces, las personas, los esclavos, llamemos así en aquella época, pues, cogían estas, tomaban estas vísceras para elaborar sus propios platos. Estamos aquí en Manos Criollas con David Rafael, el chef de este precioso restaurante, quien nos va a explicar un poquito más acerca de este plato. David, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por recibirnos. Gracias a usted, estoy acá. Bueno, yo trabajo acá en Manos Criollas, ya tengo un buen tiempo trabajando, son como 18 años que estoy acá laborando en esta empresa. A ver, ¿cómo nos prepara? ¿Hay una recetita para la gente? Bueno, la base de acá es, pues, dorar bien la cebolla, el ajo y el ají amarillo. El ají amarillo, primero uno lo quita la avena, lo limpia, los ancochas, para que quita ese de picante, ¿no? Y luego lo licúas así, sin agua, con un poquito de aceite, haces una pasta, y eso le da un buen color al ají, le sale muy amarillito, es como si tuviese palillo, ¿no? Pero en sí no tiene palillo esta comida. Don Narciso, ¿dónde encontramos Manos Criollas? Bueno, nosotros estamos ubicados dentro del perímetro de la Plaza San Miguel, ¿no? Estamos en Avenida Lamar, cuadra 22, a una cuadra de Avenida Universitaria. Amigos, nosotros nos despedimos, hasta un próximo programa Encanto con Sabor, aquí en Dale Vida a los Años. Somos considerados el país más bello de América, y por supuesto, reconocidos mundialmente por Machu Picchu, Los Manglares, Titicaca, y cada uno de esos rincones y paisajes maravillosos que tiene nuestro país. Y sobre todo, algo muy importante que está brillando hoy en día, nuestra gastronomía. Pero no debemos de olvidar que cada uno de ellos es transmitido de generación en generación. ¿Por quién? Por nuestros adultos mayores. Entonces, aprovechemos y reconozcamos, y darles el valor a ellos, que son justamente los historiadores de nuestro país. De esta forma estamos terminando el programa de hoy, no sin antes recordarle que nos encontramos la próxima semana. Que tengan un lindo fin de semana, y no se olviden de pasear en familia. ¡Fértiles tierras, cumbres de paz!